Como todo el mundo conoce, la provincia todavía tiene un déficit importante en sus cuentas y el pago de sueldos y jubilaciones requiere asistencias especiales y anticipos que se van pidiendo al gobierno nacional. En este caso, sí, hubo un pedido, parte de ese recurso llegó y parte todavía se está tramitando, así que todavía no podemos asegurar nada, pero en principio se está realizando el trámite y obviamente todo depende de la respuesta que tengamos de nación. Cuando nosotros discutimos todo el tema del consenso fiscal y las medidas que se acordaron con nación, bueno, también en el medio de la discusión teníamos pendiente de respuesta este pedido de anticipo y es la responsabilidad de la gobernadora Rosana Bertone la que hace que tenga que sostener este diálogo con nación porque todos los empleados públicos dependen de cobrar el sueldo a fin de mes y eso para garantizarlo en las condiciones económicas que está la provincia también depende de la respuesta que tenga nación a este tipo de pedidos. ¿Se va a tener que modificar lo que es el presupuesto 2018? Se hablaba de un déficit de 2.200 millones de pesos, ¿eso se va a modificar? Bueno, precisamente la legislatura discute la propuesta del Ejecutivo, tiene a la vista los presupuestos presentados por otros poderes que el Ejecutivo no puede modificar, pero la legislatura sí, así que bueno, que es probable que ante un déficit de esas características la legislatura vea la manera de ir achicándose déficit y eventualmente viendo la manera de financiarlo. Nosotros tenemos el déficit del presupuesto del Ejecutivo, pero también hay un déficit importante en el presupuesto plurianual que presentó la caja de previsión. ¿Y eso qué significa? Que habrá que decidir de qué manera se financia ese déficit porque si no, no alcanza la plata para pagar las jubilaciones. Bueno, esa es la discusión que tiene que dar la legislatura provincial ya con un avance que es tener un número concreto que no es el número del presidente de la caja de previsión, sino de todo el directorio. Recordemos que parte del directorio son representantes de sindicatos que están coincidiendo en el diagnóstico de que falta esa cantidad de dinero. Bueno, hay que entonces discutir de qué manera se cubre eso.